En coincidencia con el Día Internacional de la Mujer y como regalo musical a las féminas de la ciudad del Golfo de Huacanayabo, concluyó recientemente en Manzanillo la 20 edición de la Jornada de Música de Concierto Leo Vigildo Palma in Memoriam. Para la ocasión, estudiantes de la Escuela Elemental de Música Manuel Navarro Luna ofrecieron un concierto homenaje en el Parque Central Carlos Manuel de Céspedes. A la sombra de los álamos, los pequeños músicos de la institución académica con la dirección del maestro Ramiro Sayas interpretaron un popurrí de temas emblemáticos de la Orquesta Original de Manzanillo a propósito de su reciente aniversario 60 de fundada. Las interpretaciones de los educandos devenidas en un singular concierto con temas clásicos, tanto universales como nacionales, dieron ribetes especiales al evento que se organiza todos los años para mostrar el excelente estado en que se encuentran los educandos y la sólida preparación del claustro de profesores. El escenario, al aire libre, por primera ocasión, resultó del agrado de los presentes y un atractivo incluso para los transeúntes, algunos de los cuales se sumaron al aplauso como elogio a la virtud de los nobeles músicos. Varios de estos artistas visitaron desde horas tempranas el hogar materno Rosa Elena Simeón y otros centros laborales para cumplir el cronograma previsto de rendir pleitesía a las mujeres en su día. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.